Tengo que tirar cosas, tengo que tirar cosas, un montón de cosas, pero no tengo nada para tirar Esto pesa mucho, pero me vale casi nada, no quiero tirarlo Hueso de dron, no quiero tirar nada de esto He aprendido algo Bueno, no está mal Estas no pesan nada, ¿verdad? Nada ¿Qué es esto? ¿Cuándo tirar estas cosas, supongo? Todas, justo, 300, 300 ¿Y qué es lo que me quería poner? Esto, ¿no? Oh, eso ya lo llevo Me quita un poco de armadura Pero es que tampoco sirve de mucho, voy a venderla más que nada, porque cuesta muchísimo Y me quería poner esto Porque mola Y... ya está Bien, muy bien No puedo llevar nada más, pero tampoco me hace falta ¿Cómo abro esto? Eh, un momento Ya he vuelto, espero que no suene mi móvil aquí mientras grado, porque lo tengo bastante cerca y encima me envían un montón de cosas No sé cómo abrir esta puerta Abrete Todo esto para llegar aquí y no saber cómo abrir una puerta Hay que ver ¿Cómo puedo abrirla? ¿Algún secreto por aquí o algo? Nada, no veo nada Tendré que dar toda la vuelta, supongo Que pocas ganas tengo Se levitará a la gente Contra el techo Contra el techo ¿No? Contra el techo Bah, que la den Ah, es que... Uff, quiero salir por ahí, pero no puedo Seguro que algún secreto Ya estáis gritando otra vez a la tele o donde veáis estos capítulos Chillando ahí Ah, pero, pero, pero la piedra de aquí al lado La izquierda Tenías que darle simplemente y se abría Pero no veo nada Fush Ah, 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 bah, 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 bah Bah, que la den Nah No me importa Haz la vuelta De hecho, voy a cortar porque no quiero que lo veáis todo Ja, ja Vale, aún no he salido, pero parece que me... Perdí un montón de cosas aquí Uh, esto cuesta bastante Y encima me aumentó algo Mola Voy a llevarme todo eso ¿Y ese libro qué es? Más cosas Luego me las leeré algún día, tranquilo, cuando tenga No, no me fastidies que ya no puedo correr porque llevo sobrepeso Pfff, por unos libros Aedra y de Aedra Me suena mucho No, ya tengo que tirar cosas Ya hay más libros aún La locura del azar Creo que es una mala costumbre llevarme todo lo que veo Que ya sé que llevo demasiadas cosas Gracias por recomendármelo Ay, 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 ay Canción de Pelinal La reina loba Volumen 7 Breve historia del imperio Dios, cuántos libros hay en este juego Es brutal Tengo que tirar cosas Bueno, ya corto otra vez Y sigo cuando salga de la cueva Bueno, ya salí de ahí Lamentablemente tuve que tirar un montón de cosas No sé quién es este tío de un caballo A ver quién es ¿Quién eres? Llevo años cazando y pescando por estos lares Ah, ¿puede vender cosas? Echa un vistazo Genial, justo lo que me faltaba Quiero venderle cosas Y no puedo No puedo venderle pieles, supongo Es que tampoco sirve de eso No sé si me sirven de algo las escamas y los huesos Creo que sirven para crear tonterías Pero no quiero venderlas de momento Pff, nada más tampoco tiene pasta Cago en Buda Ay, no sé si... No, no, no L, mapamundi No sé si podré llegar hasta aquí Sin encontrar un montón de cosas nuevas Quiero vender... Bueno ¿Dónde tenía que ir? ¿Será capullo? Me está bostezando, ¿eh? Sí, me contagia el bostez Ah, capullo este Ey, zorro Zorro de las nieves Cómo mola Ya no puedo correr Voy a dejar algo Tengo que dejar cosas Ah, odio el peso Algo que pese el menos uno Venga Maldita sea No, tengo nada para tirar Tengo nada para tirar Tendré que tirar libros Lo siento ¿Tengo alguno repetido? No Ah, no, sí que tengo alguno repetido Pues fuera Fuera del inventario Bueno Algo es algo Ah, ya he cogido algo más No duro ni medio segundo sin coger cosas ¿Quiénes sois? ¿Por lo mejor sois comerciantes? Esto no te concierne ¿Quién eres? Soy justicia mayor, Thalmor Y tengo que ocuparme de asuntos importantes en los que estás interfiriendo Somos enviados especiales del dominio de Altmer Los dirigentes legítimos de Tamriel Si lo deseas, puedo mostrarte por qué Si eres inteligente, te marcharás Comprendo, sois como Gente rara que aparece de repente ¿Pero que no hago nada? ¿Estás loca? Bah Que os den Haced lo que queráis Creídos estos ¿Qué se creen? A ver Sí Me falta poco ya A ver Un momento Bien, sigamos Al norte Bueno, nos vamos al sur Pero bueno Y nos vamos, voy No sé qué pasa con mi voz Pero me da igual Eh, rocas Guay Why not Grr, aún falta Corred, insensatos O saltad ¿Qué más da? Boing 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 Veo Algo ¿Son ciervos? ¿Lobos? Algo Son ciervos, creo No Son como cabras Qué guay Cabras No matemos cabras Las cabras molan Y ha dejado de nevar Jo Lobos Venid aquí Venid aquí lobos Que os mato Dejad a las cabras en paz No, lo siento No puedo llevarme de los pieles Uy, ¿qué es eso? Es como Una carroza Guardo No, es una casita Una pequeña casita Yo soy del alquimista Wow Mariposa en un tarro Me servirá de tanto Diario del alquimista Venir a esta zona Ha sido una decepción brillante La flora local Parece tener Múltiples propiedades útiles Que he podido emplear Para crear nuevas pociones El suelo fértil Que hay fuera Me ha permitido Sembrar los esquejes Que he recogido Y tener plantas Sanas y productivas Mola mucho No me lo voy a llevar Porque no vale nada Bolsa de boticario Polvo de huesos Hay tantas cosas guays Hay más libros Se nota que me gusta leer ¿No? Porque es que los abro Y quiero llevármelos Pero no puedo Ah Plato de madera No quiero eso Eso sí Ay, demonios Tengo que tirar más cosas Odio tirar libros Pero tendré que hacerlo A la ley esta No me importa Supongo ¿Cuánto me queda? Un montón Más cabras O ciervos O lo que sea Y Wow Tiene un huerto aquí Podría Aprovechar para crear Crear pociones Así Me deshago de cosas Reforcer conjuración Resistencia A la escala Esta misma Supongo Bueno Me deshice de un poco Sí A ver ¿Cuánto peso tengo? Exactamente el mismo Genial Guardo Y me voy Pal Este Ciervos Nas Qué cazador Más brutal soy Es que no puedo Ni llevarme lo que tiene Aunque esto cuesta mucho Me siento muy mal Cazo por diversión Y eso no está bien Lobos Hola lobo No sé por qué Me molesto En buscar lo que tiene dentro Aunque podría tener Una espada épica Al menos según el wow Helgen Y Vark Riften Y White No sé qué Nombres raros Bien Ya voy llegando O eso creo Que demonios Me va a matar Me va a matar Me va a matar No Me va a matar 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 Me va a matar